Vas a ser una desgraciada y vas a ser desgraciados a todos a tu alrededor. Yo te aconsejo, encarecidamente, que cuando tú salgas de aquí hoy, inmediatamente busques ayuda. Porque yo veo que tú vas escalando y esto no va a mejorar sin ayuda, esto va a llegar a puntos donde tú serías capaz de cortarle el p*** a tu próximo marido o al que tú consideres que es el hombre. Él fue infiel, él es infiel. Te concedo los 50 mil dólares por indemnización porque tienes un daño permanente que a un contratamiento vas a tener una marca. He dicho, caso cerrado. Te concedo los 50 mil dólares por indemnización porque tienes un daño permanente que a un contratamiento vas a tener una marca. He dicho, caso cerrado.